Ousmane Dembele y Filipe Coutinho son los fichajes más caros de la historia del Barcelona. Entre los dos van camino de costarle a las arcas azulgranas 345 millones de dólares. Con el brasileño Artur comandando el centro del campo junto a Busquets y Rakitic, solo queda un sitio libre para uno de ellos en el lujoso once del Barcelona. Desde que el francés explotó el pasado mes de noviembre y con el discreto rendimiento del ex del Liverpool, Valverde apostó definitivamente por el joven galo. Cuando se lesionó el francés, a Coutinho se le abrieron de nuevo las puertas de la titularidad, en lo que vino a ser una oportunidad de oro para ganarse la confianza de Valverde y de paso para responder por fin a las altas expectativas que había generado su fichaje. Pero más allá de su doblete al Sevilla en Copa, pasó desapercibido. Desde que Dembele se recuperó ha sido titular en el doble de partidos que Coutinho, incluidos los dos clásicos en el Santiago Bernabéu. Y visto lo visto, en un partido grande, esa vacante en el once tiene nombre y apellidos, Guzmán Dembele.